No va a pasar, porque tú no sabes. Entonces, es como, es callejero entonces, que a ti te gusta llevarla como porque tú quieres que me tratar de meterle cabra a uno. Cabrón, ¿qué me importa a mí si tú me respetas? Es eso, cabrón, yo lo que hago es esto. Reggaetón, cabrón. Y hablo mierda. Así que yo quiero que me respeten. Yo no quiero que me respeten como Gantel, porque yo no soy eso, cabrón. Pero, cabrón, resuélvelo como tú quieras si no te gustó. Ya, como cantante no se puede. Entonces, ¿cómo es que tú la vas a resolver? Como Gantel. Como Gantel. Ah, pues dale, es como Gantel. Es como Gantel. Pues, cabrón, ¿qué pasa? Vamos a seguirle en esta mierda. Y no me esté hablándome mierda, cabrón, que sí. Que de hablar mierda, yo hablo mierda también. Entonces, ¿entiendes? Es lo que te estoy diciendo. De hablar mierda, yo hablo mierda también. De música, cabrón. ¿Te pasa? Ah, que sí. Tú sabes toda la mierda que tú y yo hemos hablado, cabrón. A última hora, estoy, estoy ready. No deseo. Estoy ready, cabrón. Como tú quieras. Si la quieres llevar, si te atreves. Porque tú no te vas a atrever nunca. Usted, ahí no hay. Ahí no hay. No existe. No existe. Entonces, ¿qué vas a hacer? Me vas a ver por ahí. Me vas a aprender. ¿Aprender a quién? Cabrón, andamos blindados de hoy en adelante. Todo el mundo anda blindado aquí, cabrón. Aquí todo el mundo tiene chavos. ¿Entiendes? Aquí todo el mundo, todo el mundo aquí tiene dinero, cabrón. ¿Sabes? De ahora en adelante. Vamos a ver si es verdad que tú eres Gantel. Entonces, eso era lo que yo tenía que decir. Dale. De ahora en adelante, normal. Porque, cabrón, ¿y qué es lo que está pasando aquí, cabrón? Tú eres loco, cabrón. Arcángel la maravilla, mamá, bicho. Para que lo sepa.